Música Acabamos de tener una reunión con el ingeniero subgerente de desarrollo económico sobre todo para informarle todas las labores que viene realizando el proyecto Mosca de la Fruta dentro del distrito de Camanti. Hemos señalado de que la municipalidad y el proyecto Mosca de la Fruta para no duplicar esfuerzos se va a hacer programación de capacitaciones y otros eventos que también consigna la municipalidad de Camanti en sus proyectos y hacer de forma conjunta para lograr mejores resultados en campo. Existe actualmente un convenio interinstitucional entre la municipalidad de Camanti y la gerencia regional de agricultura. Es en ese marco que venimos trabajando en forma colaborativa. A raíz de ese convenio es que la municipalidad de Camanti ha cedido un ambiente para el microcentro, para el funcionamiento del microcentro y así mismo también tenemos otro ambiente para el almacén del proyecto. Entonces, aparte de eso también hay la buena voluntad de seguir colaborando con el proyecto y haciendo un solo esfuerzo, tanto el gobierno regional a través de la Geragri con el proyecto Mosca de la Fruta y la municipalidad distrital de Camanti a través de sus proyectos. Es un trabajo articulado, mancomunado, que beneficia a nuestros agricultores del distrito de Camanti. Es fundamental y primordial tratar de que se mejoren los trabajos acá en Mosca de la Fruta para disminuir el trabajo, todo el afecto que se está dándose. Y me parecería que este proyecto debería de ampliarse más para seguir trabajando de mejor forma y ampliar más los beneficiarios para que tengan un mejor desarrollo, mejorar la calidad de vida de nuestros agricultores acá en el distrito de Camanti. Se le invitaría a realizar las capacitaciones mancomunadamente, articuladamente con la sugerencia de desarrollo económico de la municipalidad distrital de Camanti y para seguir trabajando por el bienestar de nuestros agricultores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!